me dio risa el infame merolico el día de hoy bueno regularmente él es muy payaso y uno se ríe bastante el caso es que el día de hoy le preguntó la periodista de proceso dalila escobar que cuáles eran esos organismos autónomos que pensaba desaparecer que si porque dijo todos o sea él dijo todos entonces dalila le pregunta dentro de eso está la cndh no 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 dalila por favor cómo va a estar la cndh que no ves que la cndh la tiene perfectamente controlada ahí puso una piedra y esa es como una piedra en el camino para los derechos humanos pero cómo pretendes tú que desaparezca la cndh no hay que ir por el ifetel hay que ir por la cofose hay que ir por por el inay el inay que no sirve para nada el inay que supuestamente es un órgano para contra la corrupción lópez tiene bueno no él en realidad sabe para qué sirve el inay él sí lo sabe pero tiene que decir que es un organismo anticorrupción y que es el encargado de evitar la corrupción haciéndose güey porque sabe perfectamente que no es la fiscalía que no es la auditoría superior de la federación encargadas eso sí de esos temas de corrupción y aunque él sabe que se trata de otra cosa la transparencia pues tiene que decir que el inay porque del inay han salido las investigaciones que hoy lo tienen pues exhibido como el corrupto que es su gobierno corrupto no entonces pues él dice que la cndh no que otros sí y dice que la por ejemplo ifetel no lo deja no deja al gobierno que instale internet en las ciudades que porque no se vaya a convertir en un monopolio y de quién tiene la culpa de eso sino más que el mismo gobierno pues cambien la ley o sea quítenle esa atribución a esos organismos públicos no es más fácil cambiar la ley que desaparecerlos digo yo no sé escúchenlo quejarse como magdalena penitente la comisión de derechos humanos no 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 estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba ya tiene la lista entonces si son como 10 es el ifetel ifetel por ejemplo esa porque esa porque se la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación ni resulta que siguen habiendo los monopolios ahora que nos comprometimos a que haya internet para todos porque es importantísimo la comunicación por internet que no la tenemos en todo el país no nos han dado permiso nada más para atender en ciertas comunidades no podemos nosotros este dar el servicio de internet en la ciudad de México nos dieron además era la prioridad pero solo en las comunidades más apartadas y ya lo estamos haciendo poniendo antenas y todo pero para que tengamos ingresos para la operación del sistema no podemos vender chips aquí en la ciudad ni en Monterrey ni en Guadalajara ni en ninguna ciudad no nos los autoriza aunque sea más barato aunque se esté dando el servicio gratuito en ocho mil ochenta mil comunidades ya porque este organismo tiene sus criterios y no puede ser un monopolio el gobierno pero sí hay otros que son monopolios que son protegidos los no 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 no